Yo me llamo Juan Pablo Romero, soy profesor de la Facultad de Ciencias Experimentales y soy el investigador principal del proyecto OASIS que busca soluciones de neuromodulación no invasiva para el dolor en el tratamiento del Parkinson. El problema que estamos abordando es el dolor, que es un síntoma poco reconocido en la enfermedad de Parkinson, en el cual el paciente tiene pocas soluciones farmacológicas y poca comprensión por parte de los sanitarios porque no es un problema que usualmente se asocia a la enfermedad de Parkinson. Hay pocas soluciones farmacológicas y de otros tipos de terapias y nosotros queremos primeramente hacer evidente que el dolor es una afectación común en el paciente con Parkinson y por otro lado dar soluciones no invasivas y no farmacológicas a este dolor. En la primera fase del proyecto hemos logrado ya demostrar que la neuromodulación no invasiva con energía eléctrica transcranial es efectiva para mejorar algunas variables del dolor en el paciente con Parkinson. El campo de investigación en el que nos estamos desarrollando aporta a la ciencia nuevas maneras de ver fisiopatológicamente el dolor, nuevas maneras de explicar por qué un paciente tiene dolor en diferentes circunstancias y a la sociedad aporta en que aborda un problema que es muy discapacitante y que altera mucho la vida diaria de muchísimas personas que es el dolor. La investigación que se haga en dolor en pacientes con Parkinson puede ser trasladada a otras enfermedades y a otras patologías que también causen dolor. Yo creo que centrarse en la persona tiene que ser un ámbito, un concepto mucho más amplio. Es decir, debe considerar a las personas involucradas en generar la investigación y también a los pacientes que son el último fin de nuestra investigación. Lo principal causa que motiva a los investigadores yo creo que es el mejorar la vida de los pacientes. Lo que me motiva a investigar es la compasión, es decir, el sentir en mí mismo cómo me sentiría yo si tuviera los síntomas de mis pacientes. Creo que los pacientes sufren mucho por sus síntomas y se encuentran a veces desorientados, no saben cuál va a ser su futuro o cuáles son las soluciones y por tanto a mí me motiva investigar el hecho de poder darles una ayuda más allá de lo que ya está escrito y lo que está determinado. Creo que los médicos y los sanitarios en general, intuitivamente, vamos siempre tratando de investigar y buscar la causalidad de las cosas que vemos de nuestro día a día. Y creo que cuando yo empecé a ser profesor, empezó a surgir en mí esa necesidad de ver más allá y de proponer nuevas soluciones. Entonces fue algo gradual, no fue algo que apareciera de un momento a otro. Y esa gradualidad se acompañó de algunas otras cosas. Obviamente requirió muchísimo trabajo por mi parte y mucha constancia, pero cuando poco a poco pude ir formando un equipo, se volvió realidad. Como investigador de la universidad me da una plataforma para yo poder proyectar mi investigación, para yo poder realizarla y para poder basarme en esta organización, para yo obtener proyectos, obtener financiación y realizar mi parte docente e investigadora. Yo como médico ayudo a las personas y estoy realizado como médico y como investigador y como profesor también. En el campo de la investigación hay que ser mucho más resiliente que en otros campos porque la investigación no es algo que se haga de manera obligatoria realmente. Por lo cual es un camino que uno escoge opcionalmente, es como una vocación. Y creo que en ese caso se requiere muchísima más resiliencia que en otros ámbitos profesionales. Es decir, es una combinación de factores. Es el esfuerzo, la paciencia y también las circunstancias lo que hace que una persona pueda investigar y llevar a cabo sus ideas. Es decir, es un esfuerzo, la paciencia y el esfuerzo.